Sí, Steven. ¿Alguna novedad, hijo? ¿Estás en la de Muna? No, nada. Nada, hijito. Sí, yo te aviso cualquier cosa. Ya. Listo, chao. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde estás, Esperanza? Solo espero que esté en Lima todavía. ¿Pero cómo se le ocurre haber perdido a una niña? ¿Cómo vas a traer al mundo a alguien para dejarlo desamparado de esa manera? César es la peor basura del mundo. Elsa. Elsa, por favor, no te pongas así. No llores. Mira, escúchame, yo te prometo que no voy a parar hasta encontrarla. ¿Sí? No puedo permitir que sufras así. Tú no te mereces esto. Tú, para mí, eres la mejor mujer que he conocido en toda mi vida. Tú. Me gustaría decirte Tantas cosas bonitas y no quiero asustarte con estas ganas de amarte. Dejaremos que fluya. Lo siento, Elsa, no... No quise incomodarte. Yo no quiero que pienses que intento aprovecharme de esta situación. Aníbal... Discúlpame, Elsa, discúlpame. No sé qué me pasó. Yo estoy... Bueno, cansado. Ambos estamos cansados. Y me duele tanto verte sufrir que... Que me dejé llevar. Disculpame, por favor, soy un tonto. No, no debiste hacer esto. Te prometo que nunca más. Esto es muy incómodo. Creo que tienes que irte. Discúlpame, Elsa, por favor. Yo soy muy respetuoso con mis trabajadores. Creo que mejor me voy. Yo voy a seguir buscando un rato más y cualquier cosa que necesites. Elsa, me llamas y estoy aquí en cinco minutos. ¿Ok? Gracias, Aníbal. Y no quiero asustarte Con estas ganas de amarte Dejaremos que fluya El romance a penumbra Sueño todos los días Con tu cara bonita